Hola mi clónica, bienvenidas por fin un jueves más a este nuestro canal que sabéis que me encanta recibiros todos los lunes y todos los jueves aquí en nuestro rato zen y nada, en el vídeo de hoy os voy a enseñar todas mis compras de Black Friday que sabéis que fue hace poquito y seguro que vosotros también habéis pecado por ahí y nada, si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros y dadle a like porque vamos a empezar, chicas por cierto, estoy bien preocupada porque últimamente me están saliendo canas y no tengo edad para que me salgan canas, tío pero bueno, sé que no habéis venido a hablar de mis canas habéis venido a ver todo lo que me he comprado en el Black Friday que ya adelanto que no es gran, gran cosa tampoco me he gastado 300 euros pero bueno, algunas cosillas sí que he pecado así que os voy a enseñar el primer producto que es la máscara de pestañas de Barry M no sé si conoceréis esta marca, es una marca que está en Look Fantastic dicen que está muy bien es el primer producto que voy a probar de esta marca junto con el otro que os voy a enseñar ahora y es la máscara de pestañas That How I Roll que es una máscara de pestañas que María Orbay sacó en su Instagram haciendo reseña y que ella dijo que era un clon de la de Charlotte Tilbury la última de Charlotte Tilbury, que es esta que os voy a dejar aquí porque no me acuerdo del nombre básicamente y tiene el cepillo así de silicona, es un pelín raruno porque por un lado tiene los pelitos más largos que otros y tengo muchas ganas de probarla además dijo que era waterproof, que aguantaba muy bien el rizo y que era muy buena para ojos sensibles así que la probaremos y a ver qué tal chicas el segundo producto que compré en Black Friday, ya lo habéis visto y es la paleta Mercury Retrograde de Huda Beauty la saqué en el vídeo anterior y es una pasada no hace falta que os diga lo increíble que es porque ya lo vimos, perdonadme por el más churrón de maquillaje pues lo que iba diciendo, la paleta Mercury de Huda Beauty es una pasada lo podéis comprobar en el vídeo anterior os la voy a enseñar, sí, porque muchas veces digo ay que mal enseño los productos pero es que no me di cuenta y como yo grabo con el iPhone no con una cámara en la que yo me pueda ver no sabéis lo complicado que es está centrada enseñar los productos bien que todo se aprecie bien de verdad es muy difícil pero bueno ya tendremos una cámara y eso, que es un espectáculo pimienta súper bien es increíble merece muchísimo la pena así que si esta gama de colores os gusta ir a por ella porque no os vais a arrepentir pero para nada además mirad que tono más precioso que es que este os voy a hacer swatch porque es que es increíble increíble y ya que estamos también os voy a hacer de este espectacular pasamos al siguiente producto y también lo habéis visto en el vídeo anterior que es el bronceador Tantour de Huda Beauty en el tono Fair porque yo tengo la piel muy clarita y es un bronceador contorno puede servir para las dos cosas ya me entendéis barra contorno y tiene un tono muy bonito entre frío, cálido cuando lo aplicas se queda más cálido que frío pero está súper bien se difumina increíblemente bien y es mate así que las pieles grasas no os preocupéis porque sea un producto en crema porque va espectacular otro producto de los que pedí en la página de Look Fantastic fue este lápiz de Barry Em que es el High Beast y es un lápiz waterproof en el tono Dangerous que es el tono moradito tengo que decir que este ya lo he probado y es verdad que aguanta muy bien y a mí no se me movió para nada me lo puse aquí abajo y para nada se me movió es decir que no me lo puse lo que es en la línea del agua sino que por debajo a ras de pestaña y me aguantó todo el día intacto tiene este tono de aquí os lo voy a dejar aquí en cámara y es precioso me encanta y quiero comprar más colores de estos lápiz pero estoy muy cabreada porque no es ni retráctil ni se puede sacar puntas solo viene la puntita que nos viene y ya está cuando se te acabe se te ha acabado es verdad que un producto barato os iré dejando los precios por aquí y en la cajita de información os linkearé todos los productos también y es baratito así que tampoco me duele mucho pero me da mucha rabia que tío aunque valga 3 euros ponernos un poquito de mina no solo la punta que eso se nos gasta en nada y más como te guste y lo utilices mucho ya sé que estoy llegando a los últimos pedidos de Black Friday porque solo tenía 6 ya os he dicho que eran poquitos pero he dejado para el final los mejores el penúltimo producto que os quiero enseñar es la paleta mini star de Natasha de Nona es una preciosidad chica no sabéis lo chiquitita que es es que no lo podéis ni imaginar y esta es una paleta que me llama muchísimo la atención porque tiene tono de transición y tono para oscurecer perfecto de los que a mí me gustan y luego tiene un dorado metálico otro rosita y un duocromo azul y marrón voy a hacer los swatches de esta paleta ni siquiera la he tocado yo son los primeros swatches que hago y esperad porque me falta otro color que es ese así queda chicas estos son los tonos que trae la paleta y son preciosos no me digáis que no increíbles y veremos cómo funcionan porque yo digo que no he probado ninguna paleta de Natasha Denona hasta el momento pero os quiero enseñar el top del top de las paletas y es la paleta bronze de Natasha Denona esta sí que es una paleta súper 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 bonita que no es que la otra no lo sea pero esta es ya me entendéis más grande más color más variedad más variedad de acabados como nos gustan y es así de bonita os la voy a poner así porque es que si no mirad qué bonita es chicas trae unos tonos entre rojizos naranjas luego tiene marroncitos también tiene un duocromo como azul y marrón que es este de aquí preciosa chicas esta sí que la probaremos en un vídeo del canal así que no os voy a hacer swatches y la probaremos en un vídeo muy pronto y nada chicas hasta aquí el vídeo de mis compras de Black Friday como habéis visto son poquitas cosas pero no he querido gastar más dinero porque vienen los reyes papá noel en fin ya me entenderéis muchos regalos mucho dinero vacaciones fiestas bueno fiestas no por desgracia comida etcétera y no he querido gastar más y nada espero que os haya gustado muchísimo si ha sido así por favor suscribiros y darle a like porque me hacéis súper feliz y os mando un besazo enorme adiós chau 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 chau